Algo grave viene pasando en el departamento de Lambayeque como es el caso de las azucareras y justamente el caso es de Pucalá en el cual nosotros como accionistas y trabajadores por más de 30 años de servicio en la empresa Agro Pucalá nosotros estamos preocupados porque Pucalá está siendo administrada por más de 7 años por el Poder Judicial el Poder Judicial viene administrando por intermedio de sus administradores judiciales y una veedora judicial Marta Carguajulca quien desde hace 7 años viene pagándole a Pucalá un sueldo y en esta señora lo único que hace es dar informes de acuerdo a como ella cree conveniente pero no del fondo de la materia del asunto de todos los problemas que vienen sucediendo en Pucalá esta señora se dedica solamente a informar a la jueza la forma del problema de Pucalá el fondo no lo toca ¿y cuál es el fondo? el fondo de Pucalá es justamente la comercialización, los campos de caña y la fábrica en cuanto Pucalá ha llegado a moler hasta 8 mil, 9 mil, hasta 10 mil bolsas de azúcar en los mejores tiempos de cuando el azúcar estaba a 120 soles y Roncal facturaba por 60, 65 soles esta diferencia de plata tampoco informó la veedora judicial Marta Carguajulca entonces esto es una falta grave que ha cometido esta señora, es contadora, creo contadora pública por lo cual también estamos preparando ya una denuncia contra esta señora por el grave daño que le viene causando a Pucalá Pucalá en estos momentos se encuentra en pie de lucha contra los administradores judiciales que ya se fueron y con los que han impuesto la jueza Milena Jiménez el caso de Pucalá desde que se inició este caso de Cronco de la C con Agro Pucalá lleva más de 8 años y ya van cayendo 4 jueces primero fue Gastu los Rojas y a Dios gracias fue expulsado del poder judicial por inmoral ya Gastu los Rojas ya no está en el poder judicial en el cual también le hizo mucho daño a Pucalá y luego fue Tenorio Chávez Martos y ahora Malena Jiménez todos estos 4 jueces han sido los que siempre han creado estos graves problemas en Pucalá y han puesto a como se llama sus administradores judiciales a quien mejor les parezca o a quien mejor les pagaban entonces porque han habido en las propuestas muy buenos profesionales para que puedan ser los administradores judiciales y amiguitos en Pucalá pero no les interesaba a los jueces evaluar el mejor currículo sino evaluar la mejor propuesta que venía de los bolsillos entonces por eso mismo yo le estoy diciendo a usted de que sigue todavía el pleito de Pucalá Elías ¿Por qué la población pucaleña se pregunta se hace la interrogante ¿Por qué designar a personas que sinceramente desconocen lo que es lo que es la empresa Pucalá y también personas altamente cuestionadas como es el caso de los nuevos administradores judiciales que incluso son totalmente unos desconocidos unos forasteros para los pucaleños mire usted justamente en la república del día de ayer está saliendo dice juez deja sin efecto inmovilización de producto de azúcar y aquí salen tres personajes entre comillas uno es Gutiérrez Carmona quien es gerente del municipio quien es gerente del municipio de 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 Ferreñafe está totalmente cuestionado tanto por las autoridades municipales como por el pueblo ferreñafano y asimismo denunciado penalmente ante la fiscalía de Ferreñafe y la fiscalía penal de Chiclayo en este caso nosotros no vamos a permitir que Gutiérrez Carmona ingrese no vamos a permitir que Gutiérrez Carmona ingrese a Pucalá porque tiene un negro currículo tampoco vamos a a caer en tus amenazas que andas amenazando a periodistas a trabajadores no te tengo miedo Gutiérrez Carmona por eso tus matones y lo que quieran mandar a los periodistas que están luchando en en Pucalá a favor de los trabajadores y en contra de la corrupción nosotros no podamos a permitir no vamos a bajar la guardia con tus amenazas que están mandando mensajes que están mandando a la gente a temorizar a los periodistas y a los trabajadores en este caso nosotros queremos decirte Gutiérrez Carmona lárgate de Pucalá solo antes que los trabajadores te agarren conforme han hecho en estos días con esos periodistas chichas que han estado saliendo por los emisoras radiales y por aquellos que han estado traficando con el hambre y la miseria de la empresa de los trabajadores de Agro Pucalá e Industrial Pucalá yo creo que Mario Cabrera ya también hizo mucho daño en Pucalá este fue quien inflaba deudas con César Meléndez Calcino por eso lo impuso también como administrador judicial y César Meléndez Calcino era el jefe el jefe de sección de contabilidad de la empresa Agro Pucalá y era contador de Mario Cabrera entonces también contra esta contra esta persona de César Meléndez Calcino vamos a poner la denuncia penal la denuncia penal porque según la contadora pública que hizo este trabajo es una señora Murillo entonces Esther Murillo Valle nos manifestó en Ferreñafe de que ella había hecho esta investigación y este trabajo de de Agro Pucalá y en y no había encontrado ninguna bolsa de azúcar de deuda que le tenía Pucalá Mario Cabrera por eso ella decía de dónde salieron las cien mil bolsas de azúcar que le debía Agro Pucalá o la empresa azucarera Pucalá a Mario Cabrera por eso le digo todas estas deudas infladas que han habido y las que están habiendo ahora todas esas se van a sincerar Pucalá no quiere ponerle perro muerto a nadie no Pucalá va a reconocer las deudas pero deudas reales no las deudas infladas por eso nosotros estamos siempre en comunicación con los trabajadores con las bases para nosotros entrar de lleno a rechazar a rechazar el día de mañana el ingreso de los administradores judiciales como es Gutiérrez Gutiérrez Carmona un desconocido en el ámbito azucarera en el azucarero entonces nosotros así como a él a sus dos administradores más vamos a rechazarlos y votarlos a no dejarlos entrar a Pucalá bueno yo creo que esa es costumbre que utilizan esa gente de llevar a gente de mal vivir para amedrantar y amenazar o crear problemas y psicosis allá en los trabajadores y en el pueblo tanto de Pátamo como Pucalá ya no nos vamos a dejar amedrantar porque vamos a estar al frente de la lucha nosotros vamos a retomar nuestra empresa porque es de todos los trabajadores más no de los advenidizos ni de los que quieren enriquecerse y llenarse a costilla de los trabajadores y del pueblo bucaleño por eso mismo nosotros el día de mañana a partir de las cero horas vamos a estar tomando las carreteras de Pátamo y Pucalá para no permitir el ingreso de esta gente algo más una invocación que quiere hacerles usted a sus hermanos de Pucalá anexos y también en Batangrande yo quiero decirle a mis paisanos de Batangrande así como a los trabajadores y pueblo en general de Pátamo Pucalá Batangrande la cría anexo cuculita blazo de Huacablanca ah caramba me diste a recordar tablazo de Huacablanca que le vamos a recuperar Huancaruna vamos a recuperar te lo digo desde aquí desde afuera no de adentro que nosotros vamos a recuperar lo que tú te agarraste de Pucalá por un millón de dólares que según eso nunca entró a Pucalá vamos a quitarte las tierras que tú te has agarrado te agarrado de una forma ilícita en el cual si dice que dices un millón de soles anda reclámale pues a Ramón Cornejo porque a él le diste tú la plata no a Pucalá y no permitir que ingrese esta gente de malvivir a Pucalá como los amistadores judiciales y también ahí vemos a Max Ayora bueno yo creo que ese solito se ha invitado ese personaje solo se ha invitado a entrar por un grupo él es de clan Huancaruna de los invasores de Batangrande está comprometido en muchas cosas como también él hizo los contratos de sesión de derecho para el clan que ahora ya se los agarró sus acreencias laborales de todos los trabajadores este es otro casito que también se está denunciando ya por estafa se está denunciando al clan Roncal y Flores y a Huancaruna porque ellos han estafado los trabajadores y ahora los trabajadores ya no son dueños de los ETS ni de los acreencias sino todo esto ha pasado a ser de titularidad del clan de Flores y Roncal y Huancaruna por eso así hacen plata así son millonarios con plata de otras de otras de otras personas con plata ajena entonces por eso yo les decía a los trabajadores mantengámonos firmes el día de mañana y no permitamos que jamás entre esta gente hacer daño nuevamente a Pucalá a Pucalá y a Pucalá